Música Explícame como es, tu papá se separa, tiene distintas familias Exactamente, yo, Juan Pablo y Martín somos hermanos del primer matrimonio de mi papá O sea, hijos del mismo padre y misma madre Y Lorena y Romina son hija de mi papá con su otra pareja que Susana Bien ¿Qué parentesco tenían con Lorena? Somos hermanos Hermanos por parte de? Hermanos por parte de nuestro papá Del papá, bien Y Lorena y Romina son hija de mi papá con su otra pareja que Susana Música Nosotros la convicción, porque por eso se nos acusan que es un tema religioso La convicción al nosotros conocer a la pareja, conocernos como hermanos, como amigos, como todo La convicción es que es un accidente Esa es nuestra convicción Mía, de mi mujer, que es la hermana de Lore, de mi suegro Que son los padres Música Para afuera Para la vista de uno Se veía que era una buena relación ¿Por qué decir para afuera? Y porque sinceramente nunca los vi discutir Nunca, o sea, se veía una buena relación Si bien en algunas oportunidades Ellas habían tenido un problema con el tema de que a Hugo le gustaba jugar Entonces Habían tenido discusiones Con Lorena, algo que siempre yo hablaba con ella Con mi mujer Es que me gustaba como ellos resolvían sus cosas Mucho más tranquilo que lo que he visto en muchas otras parejas Que lo hacen mucho más tranquilo Hablando Sin, ninguno de los dos Sin levantar la voz en ningún momento El matrimonio probablemente ya hacía rato que no estaban ¿Se habían separado un tiempo? ¿Unos días? Así llegaron algunos dichos Ajá Que se habían separado en el mes de febrero Ajá Y también que Que A él los trajeron Los sacaron dos o tres veces Desde donde estaba con la mujer Y le dijeron Dejate de joder Esta es tu señora Con el juego Dejate de joder Vas a perder tu matrimonio ¿Y quién pudo tener esa autoridad moral para decirle? O familiar ¿Es familiar? Mi papá y su esposa Ah, mira Desgraciadamente En el afán de querer mantener bien a la familia Bien, entre comillas Ah, claro Sí se habían separado Obvio había un intento de separación por el tema del juego Propiamente Por eso Que incluso Bueno, ahí intervino mi papá ¿Un intento de separación que llegó a ser separación por algunos días o no? A eso desconozco Pero sí sé que hubo un intento de separación Ajá ¿Y tu papá intervino para...? Intervino, bueno, como para calmarlo Entonces, bueno, yo sé que después de ese episodio creo que las cosas como que se arreglaron un poco O sea, se arreglaron mejor, pero después para uno, como te decía, para uno era algo normal, una relación buena ¿Cómo estaba el matrimonio? Estaba bien Con sus problemas, como todo el mundo Ajá Pero, bien Este De hecho, ellos dos se amaban Lore era el amor de la vida de Hugo Como hubo el amor de ella Y bueno, sí, habían tenido unos problemas Este Económicos, más que nada Y... Y... Pero la llevaban adelante El tema del juego de Hugo Que Hugo ya lo había dejado Anteriormente el tema del casino El grupo de cho Copibas Conabraz Conabraz Conabra Conabraz Y Üstos Bueno, tu Vox Quote 삶 Enrique Enrique Ya Qu Legacto Clíbal